¡Gualquiria! ¡Gualquiria! ¡Felicitaciones, Gualquiria! Un placer de conocerte. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Bueno, fónganse cómodas. ¡Acá! La verdad que es un gusto. A Gualquiria la está acompañando Valentina Coagliote, que es la directora de Icusi, la productora que, bueno, se puso al hombro esta experiencia de destacados. Una experiencia divina, ¿no? Y con un final realmente espectacular que contagió. Creo que Valentina por ahí pasa lo más importante. El saldo más lindo es como esto tiene un efecto rebote, ¿no? Sin dudas. Tal cual que el éxito de destacados no está solamente en premiar a Gualquiria, dar a conocer las historias de los cuatro destacados, sino que el público se inspire, se motive, se contagie y que todos nos hagamos un poquito más solidarios. Esa es la gracia y la finalidad. Gualquiria, ¿cómo te sentís? Después de que ya pasó tanto nervio como el de ayer, contame. Con una sensación que no sabía si era alegría, si era tristeza, qué era lo que tenía. Tantas cosas se me dieron en mi mente que no. Y al recibir el premio mirás todo el trabajo que realizaste. ¿Qué pensás? ¿Qué pasaba por adentro tuyo? A mis niños. Todo esto vale la pena por mis niños. Qué lindo mensaje que transmitiste al final, ¿no? Todos, todos, todos. Por los niños, lo fundamental de los niños. Han sido muchas cosas que pasaron en poco tiempo, ¿no? Porque destacados surgió hace unos pocos meses. Y en poco tiempo se generó toda una movida que, bueno, que ha regalado cosas maravillosas, ¿no? ¿Te imaginabas a esta altura de la vida, Gualquiria, vivir algo así? Por favor. Cuando me enteraron algunos vecinos y algunos funcionarios de CAID, escucharon al pasar en el informativo, no sé qué. Y bueno, me preguntaron que si habían estado hablando y que habían pensado en mí. Y yo, a mí, no me gusta resaltar. Yo soy la trabajadora en silencio. Y aparte hablaste algo ayer que fue del trabajo en equipo, ¿no? Y trabajo en equipo. Ah, yo sola no, mamá. Es el equipo. Entonces le contesté. Bueno, si quieren hágalo. Y digo, yo no llego al portón del CAID. Y mirá dónde estás ahora. Pensaba, pensaba. Y fue lo que pensé. Las dejé contentas. Digo, que queden contentas. Lo pensaste también más por ellos que por vos mismo. Ah, por mí. Por mí no pensé. Pensé en el primer momento por ellas. Para dejarlas contentas. ¿Y cuando te enteraste que era una de las cuatro? No, pero después me empecé a enterar. Ahí fue creciendo la mano. Ahí, sí. Pero yo no sabía que había premio para los niños. Yo no sabía. Fue avanzando, avanzando, avanzando. Y no sabía que había premio. Lo hice, bueno. Para... No solo eso, sino pensando en otros niños. En los CAID de Tacuarembó también. Y que el movimiento de los CAID se tiene que conocer. Yo creo que no se conoce. Que los niños todavía están... Están muy escondidos. Están bien escondidos. Bueno, y fue el avance, el avance. Cuando me tocó esto, digo, bueno. Algo que... Ahí, sí, digo, cuando me preguntaron qué era lo que podía hacer, lo que iba a hacer, y que yo, ay, mis sueños, digo, con el hermano Pablo, un marista, nos sentábamos abajo de la baranda y decían, va, que esta baranda está fea, desatada con alambre, cualquier día viene un viento. Ya habían venido viento. Y pensaba también en la seguridad de los niños. Claro. En esa, en la seguridad que teníamos que tener. Porque, ¿saben que dónde está el CAID? Es un... Como dato con la Iglesia Católica. Y nos dieron el... El espacio. El espacio. Se ha modificado mucho, mucho. Con la ayuda de los vecinos, pero con la ayuda de los equipos. Equipos, trabajo en equipo. El grupo, los grupos, un grupo de aquí, un grupo de allí, un grupo de allá se va sumando. Algunos padres se fueron sumando, que fueron los menos. Pero, ¿por qué? Porque como no conocían, no sabían lo que era. El beneficio que salía para los niños. Esta es la clave para que algo funcione bien, ¿no? Que haya un equipo y que nadie quiera resaltar sobre nadie, ¿no? Ah, no. No, 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 no. Somos todos igual. Ahora, está bueno destacar, Valentina, que lo de Walquiria no es nuevo, ¿no? Es decir, este trabajo solidario que hace Walquiria, no se lo puede emparentar con acciones de difusión, ni mucho menos, porque hace años y años y años que está trabajando detrás de esto, ¿no? Ah, sí, años. Sí, tal cual. Nos sorprendió mucho cuando nos llegaba la postulación de Walquiria, que la postuló más de una persona, y cuando empezaron a contar todo lo que hizo por ese barrio, desde llevar la luz eléctrica, el saneamiento, fundar el liceo, fundar la policlínica, el CAIF es como el último proyecto de esta mujer. Es el último. Increíble. ¿Arrancaste en qué año, Walquiria? En el 55, ¿verdad? ¿Qué te parece? Ni más ni menos. ¿Qué te parece? Y qué importantes son las Walquirias, ¿no? O sea, esas personas que tanto quieren a su ciudad, ¿no? A su localidad, que trabajan y trabajan y trabajan. Viste crecer el barrio, viste crecer los niños. Pero hubo una cosa que me hizo ver una realidad que yo no conocía, que era vivir mi niñez, mi infancia, mi adolescencia en el centro de la ciudad e ir a vivir al barrio donde estaba. Claro. Entonces vi otra realidad y ahí sí digo, hay que trabajar por el barrio. Veía a los niños cuando salía de una escuela que pasaba por mi casa, en la forma que los veía decía, ay, por Dios, algún día voy a poder hacer con ellos. Ahora me imagino, Walquiria, que también los problemas del barrio han ido cambiando, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿no? Ah, con el paso del tiempo. Lo que ha progresado. Hay una parte del barrio que progresó mucho, pero ahora están los barrios adyacentes. Claro. Que todos están, todo está vinculado a los niños del CAIR. Esos de los barrios adyacentes están todos concurriendo al CAIR también. Valentina. Y ahora los padres colaboran. Qué bueno. Valentina, ayer realmente agradecía esta iniciativa porque uno estaba con lágrimas de bronca mirando lo que pasaba en el clásico. Y después aparece destacados. Fue tan lindo de poder acostarse con lágrimas de alegría, de decir, qué bueno, se hacen buenas cosas. Digo, hay gente trabajando por ser un país mejor. Digo, la verdad que fue una iniciativa preciosa, ¿no? La propuesta es increíble. La verdad que nosotros estamos muy contentos y creemos que, bueno, Walquiria, Ana, Rubén y Felipe representan de alguna manera a los uruguayos solidarios que hoy podemos mostrar la historia de cuatro, pero sin dudas que hablan de mucha gente que está haciendo cosas y que está construyendo el país. Hubo más de 400 postulaciones. 431. Claro. Imagínate, ni más ni menos. Y de todo el país, ¿no? De todo el país. Eso también está bueno. Y qué difícil que debe haber sido seleccionando las historias. La verdad que el jurado tuvo un trabajito lindo. Sí, sí, sin dudas. No pasaron 24 horas de que terminó el programa de Estacados y ustedes pasaron raya, ya hicieron como una evaluación en ICUSI, como decir, bueno, tarea cumplida. Esta era la misión que teníamos nosotros, llevarle este mensaje de solidaridad a todos los uruguayos y que lo puedan plasmar. Sin dudas que sí, porque la verdad que, bueno, desde ICUSI, desde la tele, nos propusimos tres cosas, ¿no? Una era dar a conocer estas historias, hacerlas visibles y para, de alguna manera, con eso inspirar a muchos y contagiar a muchos. Otra era reconocerlos. Eso se trata como de aplaudir a la gente que está haciendo las cosas buenas. Pasan muchas cosas malas, pero por otra parte hay gente haciendo cosas que vale la pena reconocerlas y premiarlos. Y lo tercero es apoyarlos. Y desde que surgen las historias, se empiezan a dar a conocer en el informativo, ustedes las compartían acá también, es increíble la cantidad de gente que se ha acercado a los cuatro proyectos, colaborando, donando, contagiando como un espíritu solidario. Entonces yo creo que ya con eso cumplimos. Y si ojalá ahora llegan más apoyos, más ayuda, o la gente en su casa empieza a despertarse, a, no sé, levantarse de la silla e ir a hacer algo donde pueda. Mirá, yo tengo varios grupos de amigas de chat diciendo, che, vamos a juntarnos, vamos a hacer algo. ¿A quién podemos ayudar, no? Ese efecto rebote. El respiro, claro. Bueno, eso es lo que yo pienso, que con nuestra oportunidad que nos dieron ustedes, tanto IQSI como Canal 12, al difundir y todo eso, estamos entusiasmando a la gente. Porque yo sé que en mi barrio, en Tacuarembó, que esto ha tenido repercusiones en distintas ciudades, porque me he recibido mensajes. Este... De que sigues. Que se vaya, que va a seguir. Gualquiría, puede haber mucha gente grande viéndonos en este momento. Hombres, mujeres, que están bien físicamente, que tienen lucidez y que por determinadas circunstancias de la vida no tienen una actividad hoy día. Son jubilados, pero tienen ganas de hacer cosas. ¿Qué tenés ganas de contarle a ellos? ¿Qué tenés ganas de decirle para, de alguna manera, bueno, reflejar lo que vos sentís al hacer lo que haces? Ay, felicidad. No te imaginas lo contenta que uno se queda que él cada día recibir una sonrisa. La sonrisa de un niño ya te paga todo. Ahí ya tenés el premio mayor. Un padre que llega, que te saluda, que te agradece, que conversa con una educadora, que se preocupa por el problema del niño, porque el CAIF es preocuparse por el problema del niño también. De visitar, están las visitadoras sociales, pero las maestras, ante cualquier problema con un niño, están allí. Entonces, eso es una satisfacción de ver que se ha ido ensanchando y que las educadoras y todos están teniendo más fuerza, más empeño y esto también les ha dado una alegría y hay cosas que soñamos para los niños que ahora nos vamos a poder cumplir. Nosotros estamos bien. El Estado nos provee, pero no tenemos comodidad. Se nos ha hecho chico. Quedó chico. Quedó chico. Bueno, ahora se va a poder agrandar. Se va a poder, y es que justamente... Qué lindo, qué lindo. Una cosa muy graciosa, esa noche le decía a Walquiria, ¿y ahora qué? Y me decía, estoy deseando que lleguen las vacaciones. Le digo, ¿estás cansada? No, para empezar la obra en el CAIF con el premio. Qué divino. Eso es Walquiria, ¿no? Qué divino. No para. La obra va a empezar después del 15 de enero. Claro. Porque ahora viene... La licencia de la construcción. La licencia de la construcción. Ya vi un consultor que ellos tienen que hacer todo lo que pensamos hacer. Y un consultor que se comprometa, compromete a que... Va a ser un exitazo. El 15 de enero empezamos. Muy bien. Nos vas a dejar visitarte después, ¿no? Para ver cómo siguen las cosas, ¿no? Ah, pero los puedo poner al tanto porque voy... Vas sacando fotos. Voy sacando fotos y les voy a ir mostrándoles lo que se va a hacer. Excelente. Bien, encantado. Les voy a ir. Bueno, la verdad que el mensaje es espectacular, ¿no? Además, como que claramente no hay edad para ser solidario. No hay edad. Nos estás dando una cachetada a todos, ¿eh? En el buen sentido de la palabra. Porque edad no hay. Lo que falta es sentizismo y hay una cosa que siempre digo. Cuando uno quiere, bueno. Muy bien. No, y también algo que sucedía con todos, ¿no? Los que participaron de la gala de ayer de destacados y que subían al escenario, ¿no? El dar es también recibir, ¿no? Ah. Y que todos decían que toda la ayuda que daban era la felicidad que recibían también. Ah, sí. Y que eso es importante también, ¿no? Decirlo a destacar. Eso es que tú estás sembrando pero esa cosecha la recibís. Recibís este... El gracias para mí es la palabra más linda. Pero tenés que dar. Darte. Darte de corazón. Darte con amor. Sí. Hay que extender, yo creo, ¿no? No darte por obligación. No darte solo por el dinero. Sí. Darte por amor. Sí. Está muy bien. Eso me parece importante rescatar. Sí. Que a veces uno en su casa lo único que ve es, bueno, a ustedes comunicando el premio, a los ganadores. Y cómo destacados es posible gracias a la colaboración y un espíritu solidario que se vive, que se respira detrás de cámaras también, ¿no? O sea, cómo un canal se compromete con un proyecto así, cómo empresas, que realmente me parece importante rescatar que no fueron sponsors que mandan a un logo y se desentienden. O sea, el compromiso real. Estuvieron atrás. Exacto. Fuimos todos socios, ¿no? Gualquiria, Valentina, creo que hay que destacar no solo lo de Gualquiria, no solo lo de Ana, lo de Rubén, lo de Felipe, que fueron los cuatro destacados que tuvieron la mayor visibilidad. E incluso no solo esos 427 postulados, sino que hay mucha gente que hace cosas y algunos que incluso seguramente dijeron no, no me postulen porque esa historia también se vio. Tal cual. Y creo que eso está bueno decirlo porque la historia es mucho más grande de lo que muchos pensamos, ¿no? Esa historia de solidaridad. Tal cual. Sí, pero yo no la quería. Vos no la querías, pero te la dejaron. Ay, bueno, no tuve más remedio. Y ahora... Pero qué es yo. Y ahora esto está. Y ahora estoy acá. ¿Cuándo se me iba a acusar por la imaginación? Es más, conociste a Montelongo. Ah, lo miro todos los días. Conociste a Montelongo, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Todos los días. ¿Verdad que viene? Así que ahí tenés otro regalito este inesperado que nos encanta, nos encanta que te llegue. Todos los días te veo. Hay muchos mensajes que están llegando a través de WhatsApp. Mirá, qué lindo. Así que vamos a compartirlos contigo, Valkyria. ¿Te parece? ¿Querés escuchar lo que la gente está diciendo de vos? Bueno. Con todo gusto vamos a leer los mensajes que llegan. Dice, hola, buenos días. Los vemos con la UTI todas las mañanas. Estamos muy felices ya que ganó nuestra tacuarembuense, Valkyria. Sin dudas, un gran ejemplo a seguir. Muchos saludos. Un beso a todo de ese gran equipo y una felicitación a la campeona Valkyria que es un ejemplo de vida que ha dado tanto por su barrio. Acá la vamos a estar esperando para darle un fuerte abrazo y un gracias, Guerrera. Hola, desayunos. Felicidades, Valkyria. La verdad, me emocioné mucho. Beso grande. Felicitaciones. Trabajamos en guichón, en grupo, valoramos la vida con chicos con dificultades y nos identificamos plenamente con los cuatro finalistas. Qué bueno destacar cosas positivas. El Caipna Sanenito es una familia que te recibe con los brazos abiertos desde el principio. protege y ama a nuestros niños y nos ayuda y da herramientas para ser cada día mejores padres. Gracias, Valky, y a todo el Caip, nos sentimos todos ganadores. Qué grande, Valkyria. Muy merecido. Felicitaciones, Valkyria. Si los políticos y gobiernos tuvieran la cuarta parte de tu vocación de servicio y compromiso, otro sería la historia y el futuro de nuestro país. Una grande. Felicidades. Y arriba con esa bicicleta, te doy al firme con la bicicleta. Contales de esto. Contales de esto. Pero una familia de Maldonado nos mandó una caja de ropa. Pero se ve que ellas guardaban esa ropa con amor de una hija. abro la caja y ¿qué encuentro? Un inflador. Y muchas gracias a esa familia. Es de Maldonado y en el momento no recuerdo el nombre. Desde Maldonado, perdóname. Ay, qué bien. ¿Por qué? Vieron que cuando empieza la gala, yo discuto con la hija. La goma de adelante ya la hiló muy. Pero la goma de atrás, la válvula de atrás tiene una baña y ella no la conocía. Entonces, yo le quería explicarle. Qué bien, qué bien. Qué bien. Le mandamos el piso de la gala de la familia. Valkiria, muchísimas gracias por venir. Felicitaciones sobre todo y que Dios te dé la vida que te mereces. Muchas gracias. Muchas gracias, Valkiria. Muchas gracias a todos. Valentina, felicitaciones. Y un agradecimiento muy, pero muy grande a esta gente que fue a Tacuarembó que pasé dos días con... Al principio tenía un miedo pero enseguida me sentí como en casa. Como en casa. Y que también hay gente joven, ¿no? Con ganas de hacer lindas cosas. Totalmente, totalmente. Y me entiendo muy bien con la juventud. Se nota, se nota. La grande, Valkiria. Gracias a ustedes la verdad por difundir esto y por invitarnos y la verdad... Y que no se detenga. Que no se detenga. Que año a año caigan más postulaciones y podamos ir mostrando tantas historias de gente que hace cosas tan lindas como Valkiria. Buen viaje, Valkiria. Muchas gracias. La despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, Valkiria. Gracias, Valkiria. Gracias, Valkiria. Gracias, Valkiria. Para vos. Gracias, Valkiria. Aplausos. Tóra Registri. Gracias, Valkiria. Valkiria. Gracias.